¡Gloria a Dios! 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 Amanecimos felices, como siempre, gracias al Señor, porque el Señor es nuestra alegría. Y el dicho es que no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo, aunque no lo dice así la Biblia, pero de verdad es una realidad, es una realidad que con Cristo estamos contentos en todo tiempo, aunque estemos pasando por pruebas, por luchas, cosas que suceden en la vida con todo y eso, estamos felices. Y si hoy estamos más felices que nunca, porque sucedió algo, estábamos orando y continuamente orábamos por la salud de mi hermana Olfa, la esposa de nuestro hermano Puerta, ¡Gloria al Señor! Y recibimos las buenas nuevas que mi hermana Olfa, pues salió ayer y anduvo por ahí haciendo con Ru en su carro. Yo creo que es el Señor que es muy bueno, maravilloso y él la sacó de ahí de ese escondido, porque estábamos orando para que el Señor la sacara de ahí en victoria. Pues la información que tenemos es que ayer, como el hermano Puerta le dijo, tienes que estar bien bonita para cuando llegue. Ah, pues, mira, bañadita, bien arregladita, esperando a su esposito. Así que estamos felices, contentos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Estamos contentos o no estamos contentos? ¡Amén! El Señor responde las oraciones, así que de verdad nos unimos al gozo, a la alegría, no solamente de nuestro hermano Puerta, que ya tiene la información, sino también de toda su familia, sus hijos, todos, todos en general, todos nos alegramos, porque cuando un miembro, ¿qué pasa? Recibe honra. ¡Ajá! Todos los miembros se gozan juntamente con él, pero cuando un miembro está herido, ¿qué sentimos? Sentimos el dolor también. ¡Sí, Señor! Sentimos el dolor. Bueno, cuando cualquiera de nuestros hermanos, cualquiera que sea, está pasando por circunstancias adversas, nosotros lo sentimos. ¿Por qué? Sencillamente porque somos una familia y somos la familia feliz. La familia de Dios. ¡Buenos días, buenos días, buenos días para todos! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Amén, amén! ¡Dios bendiga al cielito! ¡Amén! ¡Dios bendiga a los pastores! ¡Amén! ¡Regresó mi hermano Argeni! ¡Gloria al Señor! ¡Oye, hermano, vino más rejudecido! ¡Seguro que se bañó en el mar muerto, ¿no? Ahí está, ¿viste? Y no se hundió. No, y no se hundió, fíjate. Bajaron como 15 años, ¿viste? Y más gordos también. Como 15 años, no, de gordo sí puede ser posible porque allá se come demasiado, mucho, mucho, mucho. Se repitió más que yo. Entonces, estamos felices, hermanos queridos, así que un saludo para todos los que nos siguen a través de Luz TV Internacional y también los que nos siguen a través de las diferentes emisoras que transmiten estos matutinos desde Guanare para toda la tierra. Bendito sea el Señor. No hemos dado, no nos hemos dado malas manos, ya que llegó el hermano Argeni, debemos de, no de cantar, sino de... No, el chorrito de bojo no era funcionar. No, sí. El coro ese que dice... ¿Cómo que dice? No, hay un saludo. Ah. Levi canta muy bien, oíste. Es que eso yo lo he visto. Es un alfiler en una montaña de... Es que canta bien el anciano, bueno, le hemana, le hemana, canta bien, oíste. Yo soy como el puerto, yo soy como el puerto. El puerto en el ciego es rey. Bueno, el coro dice, no hay un saludo más lindo que el saludo... De un hermano. ...del cristiano. Claro. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano a su hermano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a ver entonces, vamos a hacerlo con estilo así como lo hace Henry. ¿Cómo no? No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria, se está viendo, el que sí cantamos. Lo que pasa es que nosotros no queremos anunciarnos mucho porque nos van a estar invitando para conciertos. Entonces no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para hacer conciertos. No tenemos tiempo para hacer conciertos. Así que, por lo tanto, no podemos manifestar mucho, mucho lo que tenemos. Gloria al Señor. En el Salmo 119, versículo 11, dice así, dígalo conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, cuando las enfermedades, las bacterias, esas fiebres, esas gripes, la gente anda buscando a ver qué le aplican a esas cosas. Los médicos se preocupan cuando salió la porcina o salió no sé qué o la otra y estaban preocupados. Pues nosotros aquí, en los matutinos, tenemos el antídoto contra el pecado. Y ¿sabe qué es? La palabra del Señor Jesucristo. Es la que todos los días aquí estamos dándole a ustedes. La medicina contra el pecado. Pues aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuáles son los dichos? Los dichos de Dios es la palabra de Dios que esté aquí en el corazón nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Para no pecar contra ti, mi Señor. Toda persona que recibe esta palabra en los matutinos, en su iglesia, donde quiera que esté, yo estoy seguro que ese es el mejor protector contra el pecado, contra la maldad. Porque el que recibe la palabra, hermanos queridos, se pone una coraza en su vida para no pecar contra Dios. ¿Por qué no peca contra Dios? Porque la simiente de Dios, la palabra de Dios, que es la simiente de Dios, está en nosotros. Y esa palabra no nos deja estar haciéndolo malo porque tenemos temor al Todopoderoso. Si usted y yo tenemos la simiente de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, si guardamos sus dichos, sus palabras, yo estoy seguro que aunque se nos ofrezca el pecado, nosotros lo vamos a rechazar y tenemos que decirle al pecado, pecado, no. No. Al pecado, no. Al pecado, no. A Jesucristo, sí. Que Dios me lo diga. Salud, hermanos. Enri Aldana, súbele. Contento con el Señor esta mañana, otra vez aquí con todos ustedes. Segurísimo que hoy vamos a recibir mayores bendiciones que el día de ayer, porque estamos guardando la palabra del Señor. Ustedes en su casa, en su vehículo, en su taxi, por el trabajo, con su telefonito allí en la oreja, mirando a través del internet, su teléfono allí por televisión, por radio, en cualquier manera que usted nos está viendo, le bendecimos. Le bendecimos en gran manera. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Entré a su cuarto y gracias al Señor estoy en su cuarto, estoy en la sala, estoy en la oficina. Estamos, el cielito está en su casa para traerle bendición. Así que alégrese, gócese en el Señor, porque hoy es un día sensacional, maravilloso, bendecido. Señor, recuerde que estas palabras repiquen en su mente y en su corazón. Este es el día que Jehová nuestro Dios ha hecho. Nos alegraremos, nos gozaremos, no en el día, sino que nos gozaremos en el Señor, que nos regaló un día más de vida. Así que a gozar, porque acaba de comenzar el matutino, lleno de alegría, de gozo, de entusiasmo, y tengo ganas de gritar juntamente con ustedes, hermano Juan. Vamos a darle, pues. ¡Zúmbale, mi Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Allá en el África despiertan a uno, despiertan a las personas con ese coro que estaba diciendo mi hermano. Dice, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Cuando uno está medio medio ahí abriendo los ojos, empiezan los hermanos a cantar, este es el día más, y es una parranda muy buena, pues nosotros también amanecemos felices con Cristo. Hermano Levy, su saludo. Estamos emparrandados. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y los que nos están oyendo. La Biblia dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Y fíjense que cuando uno tiene algún conocimiento o tiene algún beneficio que le va a permitir no pecar, entonces tiene que hacerlo. Si usted no acepta esta palabra en esta mañana, está mal. Pero si la recibe de verdad y la acepta, entonces le va a ir bien. Fíjense lo que dice, en el corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted tiene material para no pecar, agárrelo. Vamos a utilizar, este es un arma poderosa, este es un material poderoso. ¿Y cuál es? La palabra. Vamos a agarrar los dichos de Dios. ¿Y cuáles son los dichos de Dios? Bueno, la palabra, cuando Dios dice que Él es amor, esa es palabra de Dios. Cuando Dios dice que su sangre no limpia de todos los pecados, esa es palabra. Así es que en esta mañana, guarde los dichos de Dios para que usted no peque y se mantenga libre de pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos vamos a la palabra del Señor Abra su Biblia, hoy terminamos el estudio del libro La carta a los Gálatas Iglesia establecida en Galaxia Y que Pablo le escribe cosas como vivir en la vida cristiana Capítulo 6 del versículo 1 Y empezamos entonces bajo la lectura del evangelista Levi García Levi, ayúdame con la lectura de la palabra Usted en su casa busque su Biblia Porque hoy nos vamos a disfrutar de una gran bendición en Cristo Jesús Comenzamos Que Dios les bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Mirá con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano Todos los que quieren agradar en la carne Esto os obligan a que os circuncideis Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley Pero quieren que vosotros os circuncideis para gloriarse en vuestra carne Pero lejos esté de mí gloriarme Si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada Ni la incircuncisión sino una nueva creación Y a todos los que anden conforme a esta regla Paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios De aquí en adelante nadie me cause molestia Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vuestro espíritu, amén Padre, gracias por esta palabra Yo te pido en esta mañana que todos los que nos están viendo y oyendo Puedan recibir palabras, Señor Que le pueda sanar las necesidades tanto espirituales como materiales Utiliza al siervo, a nuestro pastor, el hermano Juan Luque Y a los que le acompañamos en este día Gracias, Señor Amén y Amén Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga La paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros Estamos listos para el primer plato que nos comeremos en este matutino Bendito sea el Señor Felices, contentos de que Dios nos permita meditar en su palabra Su palabra es viva y eficaz Y leerla, meditarla, hermano eso es alimentarse uno con el mejor alimento Que es la palabra del Señor Y aunque leímos del versículo 10 en adelante Pero vamos a empezar a tratar desde el versículo 1 Ya que la parte es muy cortita Entonces queremos exprimir un poco más este capítulo Porque yo creo que tiene cosas muy importantes Así que nos vamos a detener Vamos a empezar en el versículo 1 Búsquelo en su Biblia En Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 Vamos a estar desde el versículo 1 en adelante Dice así, hermanos Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Yo veo acá, es un llamado El apóstol Pablo se lo hizo a la gente allá de Galacia Hoy el Señor nos lo hace a nosotros Desde aquí, de este matutino Es un llamado y él dice Hermanos Es para nosotros No es para el borracho No es para el marihuanero No es nada de eso Esto es para usted y para mí Para los que conocemos a Jesucristo Para los pastores Para los directores nacionales Para los evangelistas Para los misioneros Para las ovejas Para el cielito Para todo Esta palabra Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Tenemos que pensar una cosa Hoy día Hoy día Nosotros procuramos O debemos procurar De edificar No de destruir Es lamentable Cuando vemos casos Entre hermanos O en las iglesias Que hay veces que Una persona falla Estamos en la tierra Somos seres humanos Estamos expuestos A muchas tentaciones A muchas cosas Que nos llama la atención Y hay veces que Aunque no se quiera hacer Algunos pues se rebalan ahí Y aquí Ese llamado Es para que nosotros Apliquemos misericordia Porque hay veces Que aplicamos la justicia Pero Sin misericordia No se puede hacer justicia Entonces Cuando una persona falló Se consiguió En algún acto malo Algo que hizo malo Y entonces nosotros pues Llegamos Y lo aislamos Lo aislamos ¿En qué sentido? No Ese Está en pecado O está en disciplina Lo que puede hacer En la iglesia Es llegar y arrodillarse Toda la escuela dominical Arrodillado Para que pague su pecado Y todo el mundo lo ve Como si fuera el diablo Que tuviera en la iglesia Pues esa criatura Que ha fallado Que ha fallado Se siente tan aislado Que al final Se va Se va Así de sencillo Se va Porque Cuando nosotros Lo rechazamos Satanás Le extiende sus manos sucias Que el Señor Lo reprenda Y lo llama Lo llama Por lo menos Si algún joven O una joven O un caballero Quien sea Falló Cayó En pecado No cree que Satanás Le cierre las puertas No señor Satanás Se las mantiene Abiertitas Nosotros En la iglesia Se las cerramos Y Satanás Que el Señor Lo reprenda Entonces le abre La puerta Y entonces Empieza a decirle Mira como te miran En la iglesia Mira como te tratan Tú eres como si Fuera una lepra Eres como si fuera Un sucio ahí Entre medio de ellos Es algo feo No hombre Para que hablen De verdad Para que te critiquen De verdad Entonces Seguilo haciendo No le pongas cuidado Mira como te tratan El pastor Ni siquiera te saluda Y cuando te ve Voltea hacia un lado Para no saludarte Para no verte la cara No estás viendo Como te están tratando Cuando nosotros Cerramos las puertas De misericordia Dentro de nuestras iglesias El diablo Le abre el portón Para que escape Y de esa persona Que está herido Está mal Pues Sencillamente Se va Por ese camino Equivocado Por eso Es el llamado Que hace el apóstol aquí Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta Vosotros Que sois espirituales Que sois espirituales Hay personas Que son tan santos Que no pueden saludar Al que está en disciplina Y si lo ven Ese es el diablo Son tan espirituales Que no se pueden acercar A alguien Que por equio O por ye falló Porque es un socio Es una persona Que no vale la pena Saludarlo Pues Aquí dice la Biblia Vosotros que sois espirituales Restaurarle Con espíritu De mansedumbre Considerándote A ti mismo No sea que tú También Se has tentado Recuerda esto Mi hermano Pastor Recuerda esto Hoy Es esa persona Pero mañana Puede ser cualquiera De nosotros Recuerdo un caso De un hermano Otro hermano Llegó El pastor De la iglesia Para ser más preciso Él falló El diablo Lo embromó Y lo llevó Hizo lo malo Fuera de su matrimonio Pues Llegó Y tuvo relaciones Con otra Una mujer Y entonces Esa mujer Salió en estado Y entonces Esta persona La cual Lo conocía Y supo del caso Empezó a divulgarlo Y hablaba Tan feo De este pastor Y decía Que eso era El diablo Que no se que Y empezó a darle Pero con todo Yo hablé una vez Con él Y yo le dije Hermanito Mira Yo no apoyo eso Yo no apoyo Que él haya hecho eso Pero Cuídate Le dije Cuando a mí Me toca juzgar Un caso de eso Que lo juzgo Que son tantos casos Que se presentan Yo lo juzgo Con temblor ¿Por qué lo juzgo Con temblor? Porque yo soy Un ser humano Igual que cualquiera Y yo le dije Mira hermanito Tenga cuidado Le dije Tenga cuidado No hable así Le dije Porque Recuerde que usted Está en la tierra Todavía Todavía no es un ángel No ha llegado Al cielo Todavía Tenga cuidado Porque el que escupe Para arriba Le cae la saliva Encima No, no, no Pero ese es el diablo ¿Cómo es posible Que haya No es esto Lo otro Hermano Para sorpresa mía No pasó mucho tiempo Cuando se le descubrió A él Que en vez de una Tenía dos Tres Perdón Tres Tenía tres Por eso No nos equivoquemos Hermano Nunca Nunca Apliquemos Lo que dicen por ahí Que del árbol Caído Todo el mundo Saca leña Tengamos cuidado Tengamos cuidado Si alguno De nosotros Fallamos Los que son Espirituales Por favor Extiéndale la mano Al que falló Levántelo Con espíritu Y mansedumbre No es llegarle Bueno tú eres un pecador Tú eres el diablo ¿Cómo es posible Que no se quilla Empiece y le echen Una retaíla En vez de mostrarle La mano amiga Y decirle Hijo Tú fallaste Si es verdad Fallaste Pero la sangre Preciosa de Jesucristo Sigue limpiando Al pecador Amén No importa lo que tú Hayas hecho Todavía hay perdón Al pie de la cruz Y eso Vamos a recuperar Muchas personas Que hoy día Están fuera de la iglesia Porque cuando llegan A la iglesia Todo el mundo Los mira como si fuera Un espanto Una cosa rara ¿Por qué? Sencillamente Porque falló Falló Yo creo que el apóstol Pablo El llamado Que hace Con todo el corazón Y nosotros Desde aquí Somos pastores Y el llamado Que hacemos Es no solamente A los pastores También a las ovejas Hay veces que a las ovejas Se les mete ese espíritu Que falló a alguien Entonces le caen encima Mira esa hermana Mira Hizo esto y esto Entonces empieza Todo el mundo La mira ella Cuando llega Mira llegó esa demonia Aunque no se lo diga así Pero con la vista Le están mostrando Que no es muy agradable Cuando debemos Debemos todos Nosotros Es recibirlo Como nunca Lo hemos recibido Cuando le llegue Un descarriado A la iglesia Recíbalo Con bombos Y platillos Haga fiesta Haga fiesta Recíbalo Con alegría ¿Por qué debe Recibirlo con alegría? Porque si usted No lo hace así Satanás Lo está esperando Afuera Para llevárselo Otra vez Al pecado Entonces nosotros Tenemos que usar De misericordia En el ejército En el ejército En las guerras Lo que yo he oído Que hay veces Que van a A guerrear Con cualquier En cualquier país Lo que sea Y los heridos Los soldados Que están heridos ¿Qué hacen con ellos? Los recogen Y los tratan Mire si Pueden venir Por lo menos Sin pierna Mire tratan Todo lo posible De animarlo No te preocupes Tú vas a caminar Y lo llevan allá Y lo atienden Bien bonito Restauran Al caído Pero hay veces Que nosotros Las iglesias evangélicas Hablando de nosotros Hay veces Que a los soldados Que son heridos Entonces Los rematamos Como dice la gente ¿Cómo los rematamos? Sencillamente Olvidándonos de él Bueno Cometió lo malo Hizo lo malo Que se lo lleve El diablo No ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que Tanto que hemos luchado Por él Para que esté en la iglesia Y ahora lo vamos a tirar Para el infierno Al diablo? No señor Tenemos que luchar Por él Porque aunque haya fallado Tiene un alma Igual que la nuestra Y tenemos que luchar Para recuperarlo Para la iglesia Amén El llamado Es hermano Para cada uno De nosotros El apóstol Pablo Quiere que nosotros Mostremos un poco De misericordia Con las personas Que fallan Si Porque usted no sabe En que momento Te tocará a usted Una vez Hubo un gran evangelista Un gran evangelista De fama internacional Y él cometió Una falta Él cometió Una falta Muy fea Sucede Que el que más Lo criticó También cayó En el mismo mal Y era otra persona De fama internacional Y acabó Igual Que el otro Pues Quiero decirle Que eso Se cumple Hoy día Que nosotros Nos convirtamos En jueces De los que fallan Dejele Deje que Dios Trate con él Y nosotros Utilicemos la misericordia Dice Dice la Biblia No sea que tú También seas Tentado ¿Quién no es tentado Aquí en esta tierra? Si es ser humano Va a ser tentado Quizá usted diga No Yo estoy viejito Así como Como Juan Luque No señor No crea La tentación Viene No importa Que usted esté Mascando el agua No señor Puede ser Puede ser que usted Este Sea tan santo No olvide No nos engañemos A nosotros mismos No nos engañemos Nosotros somos Tentados Permanentemente Permanentemente Porque la Biblia dice Que estamos en peligro Cada Cada momento Estamos en peligro Como estamos en peligro Entonces No juzguemos A los demás Para que mañana No caigamos En ese mismo terreno Dice el verso Dos Sobrelleva Los unos Las cargas De los otros Y cumplí así La ley de Cristo Que es una carga Hermanos queridos La carga Que lleva Hay muchas cargas Que algunas personas Llevan Y a veces que nosotros Lo vemos Todo agobiado Y quizá Puede ser una enfermedad Es una carga Puede ser que La carga Sea la esposa O puede ser El esposo también Cualquier problema Es una carga Entonces nosotros Lo ignoramos Nosotros Como no tenemos Nosotros Esa carga Entonces Pensamos mal Del que está Todo agobiado Hay veces que llegan Hermanitos a la iglesia Y llegan así Tan acongojados Tan tristes Así Y entonces Nosotros Entonces empezamos A darle a los que están tristes No hombre Que al Señor Reprenda al diablo Hay que alegrarse Aquí el que no se alegre Es porque no tiene a Cristo Y empiezan a darle Que sabe usted En que condiciones Viene esa pobre criatura Viene de arrastra A la iglesia Buscando Un refugio Buscando Una bendición Y entonces Nosotros Que no llevamos La carga Que esa persona lleva No se nos hace fácil Tratarlos mal Nosotros Tenemos que Tratar Todo lo posible De meterle El hombro Al que lleva La carga Lo que hizo Simón Lo que hizo Simón Con Jesucristo Hacen falta Muchos Simones Hacen falta Simones Que ayuden A llevar la carga A los demás Pues aquí El llamado Es para nosotros Vamos a sobrellevar La carga A unos Con los otros No le echemos La carga A solamente A uno Si hay una persona Lleva una carga Vamos a ponerle El hombro Hermanito No te preocupes Dios estoy contigo Dios está contigo Estaremos orando Por ti Dios te va a sacar De este problema Te va a sacar En victoria Y eso Lo anima Ah pero si nosotros Lo vemos con tremendo Problema Los problemas Cualquiera Se le pueden presentar A cualquiera Nadie está exento De un problema Y grave Pues nosotros Tenemos que Tener en cuenta Esto Tenemos que Entender Que los seres humanos Los seres humanos Todos somos iguales Tenemos problemas Todos Necesidades Las tenemos Todos Entonces Que pasa Cuando usted ve Una persona Que tiene una carga De necesidad Usted Puede Y usted puede Y tiene como Hacerlo Métale el hombro Ayúdelo Que eso es lo que El Señor Quiere de nosotros Lo que dice Lo que dice La Biblia Que tengamos Que nosotros Tenemos que Sobrellevar La carga Unos A los otros ¿Verdad? Bendito sea el Señor Continuamos El versículo 4 Así que Cada uno Someta 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 Cada Perdón Así que Cada uno El 4 Someta Aprueba Su propia Obra Y entonces Tendrá motivo De gloriarse Solo Respecto De sí mismo Y no No en Otro Bendito sea el Señor Tenemos que Probarnos Y probarse Significa Examinarnos ¿Será que yo Estoy en capacidad De juzgar a alguien? ¿O será que yo Estoy en capacidad De juzgar a alguien? No El juez Está arriba Nosotros solamente Somos Personas que Dios Nos ha puesto Para ayudar Para llevar Ayudarle a los demás A llevar esa carga De verdad El evangelio Es muy sabroso El evangelio Es muy lindo Pero Es un yugo Es un yugo Pero es un yugo Ligero Es un yugo Suave Pero si Hay ciertas responsabilidades Que tenemos que Cumplir Pues nosotros Tenemos que ayudarnos Unos a otros Para poder Seguir adelante Seguir a Cristo No crea usted Que tan fácil Porque si fuera fácil Seguir a Cristo Nadie Se descarguería Nadie Y porque hay tantas Personas que se han ido De la iglesia Que se han descarriado ¿Por qué? Hermano Porque el evangelio No es cualquier cosa No es un hueco Que usted Se mete Y se sale No, el evangelio Es para valientes Es para personas Que estén dispuestos A aceptar el reto ¿Cuál es el reto? El reto Es que nosotros Tenemos que ser Gente de misericordia Vamos a mostrarle La mano amiga Al necesitado Si usted tiene personas Que han fallado En su iglesia Que han metido Las patas No lo trate mal Recibalo Llámelo Hable con él Ese Esa es una Una ovejita Perniquebrada Esa es una ovejita Que necesita Ayuda Pues bueno El pastor Dejó Las 99 Y se fue a buscar Una que se había descarriado Se fue a buscar una Pues hay veces Que nosotros Tenemos que dejar El montón En la iglesia Para irnos a buscar Allá al vecino Que no vino más A la iglesia ¿Qué pasó con él? Fulano de tal Siempre venía a la iglesia No está Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Que sea pecador O no lo sea Eso nosotros No tenemos que Juzgarlo Es Dios Que sabe Quien es pecador Y quien no es pecador Pero nosotros Tenemos que hacer Lo que Jesucristo Hizo Y hace hasta el día De hoy Que es buscar La ovejita Perniquebrada Nosotros estábamos Igual Perdidos Pero el Señor Nos buscó Y hoy estamos aquí En los matutinos Alabando y glorificando Al Señor Así que recuerden esto Mi hermano Mi hermana Estamos llamados A usar la misericordia De Dios La justicia La justicia Sin misericordia Eso no tiene valía Si usted es tan justo Tan justo Tan espiritual Procure De tener misericordia Porque Si usted es tan santo Y tan espiritual Quiere decir Que Dios Está con usted Dios Lo ha llenado De su presencia Pues demuéstrelo Ayudando Al necesitado Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Bendito sea el Señor Amén Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y continúa el texto sagrado Diciendo el versículo 5 Porque cada uno Llevará Su propia Carga Cuando vemos en La carretera Diferentes tipos de vehículos Uno puede con tantos kilos Otros son unos grandes camiones Cada vehículo está capacitado Para llevar Su propia Carga Las pruebas del uno No son las pruebas del otro La bendición del que busca No es igual que la bendición De el que no busca Por lo tanto Pablo Aconsejando a los Galatas Le dice acerca de la necesidad Queremos entender Que esa persona Que llegó a la iglesia Y que fue sorprendido En una En una falla O en alguna falta Él cargaba una carga Que no pudo soportar Largo Se le puso Estaba sobrecargado Y nosotros Como creyentes Dice el versículo 4 Como nosotros Como creyentes Debemos de ayudarle ¿No ves? Aquí dice que cada uno Llevará su propia carga Parece que estuviera Contradiciendo Lo que está hablando No Sino que cada uno De nosotros Tiene su propia carga Y recuerde Que también nosotros Vamos a ser tentados Y que miremos La condición De aquel hermano Para que le prestemos Toda la ayuda Recuerde como dice La escritura Cada cual Ayudó a su hermano Y le dijo Esfuérzate Tened ánimo Este es un llamado En el día de hoy Para con nosotros Que tenemos Nuestras cargas Pero también Estamos en la obligación De ayudar Al hermano En su propia carga Hombro con hombro El carpintero Ayudó El herrero El herrero Ayudó Al albañil Y todo lo hicieron Para hacer Un hermoso Templo Una hermosa Iglesia Yo tengo mi carga Ustedes tienen su carga Pero eso no impide Para nosotros Sentirnos más poderosos Porque caemos Porque caemos Muchas veces En creemos Que nosotros Somos imbatibles Que jamás Nunca caeremos Sobre todo Nosotros Los apóstoles Gracias por Los apóstoles Los pastores Que le servimos Al Señor Cuantas veces No es posible Que un pastor Falle Claro que un pastor Puede fallar Un ministro De Dios Puede fallar Pero entonces No es posible Que un ministro Se afiance Y pegue duramente Para murmurar Y criticar A aquel hermano Lleve su carga Pero también Ayude A cada uno Por eso dice El versículo 6 El que es enseñado En la palabra Haga partícipe De toda cosa buena Al que lo intruye Usted está escuchando Esta enseñanza Yo la estoy escuchando Como nosotros Podemos hacer Partícipe De toda cosa buena Al que nos lo enseña Que luego Que nosotros Salgamos de aquí Inclusive Nosotros aquí En este lugar Nosotros hagamos Partícipe De toda cosa buena Que sería Esa cosa buena Obedecer el consejo A la palabra Que nos ha sido A nosotros Enseñado La Biblia dice Que las palabras Dadas por un pastor En la congregación Son como aguijones Y que nos enseñan A nosotros A estar despiertos A despabilarnos Y decir Caramba El pastor Está enseñando Que yo no debo Hacer esto Pues yo no lo hago Porque estoy diciendo Lo que el pastor Me está enseñando O el ministro Me está enseñando Debo hacerle Partícipe Participante De esa buena obra Si el pastor Le enseña a uno Hermano No esté Si está la palabra De Dios Porque ustedes Tienen que estar Con un teléfono Mandando mensajes Entonces usted Entonces usted oye Y hace participante De toda cosa buena El pastor Me dijo Que de esta manera Yo no consigo La bendición Si el pastor Me dice a mí Que yo tengo Que hacer estas cosas Y están en la palabra Yo quiero Que el pastor Se dé cuenta Que él no está Perdiendo el tiempo Yo voy a ayudar A mi pastor Porque sobrellevar La carga Uno con otro Es que no solamente El pastor Lleve la carga Las ovejas Tienen que aprender A llevar la carga Juntamente con el pastor Las ovejas Son obedientes No hay cosa más dolorosa Para un pastor Que hable con la oveja Y entonces la oveja Sea siempre renuente ¿No ves? Entonces Uno las ayuda Las trata de ayudar Pero ustedes El consejo bíblico Para nosotros Con mi pastor Es hacerle participante De cosas buenas Pastor Usted me enseñó Que no debo andar Mal afeitado Pastor Mire Parecía que tiene cañones Pastor Ahora ando afeitadito Porque parezco un santo Pastor Usted me enseñó Que no anduviera Con la camisa abierta O anduviera sin camisa En el barrio Pastor Escuché esa enseñanza Me gustó Ahora yo no me pon No salgo sin camisa Estoy haciéndole Participante De toda cosa buena Pastor Usted enseñó De los diezmos Y yo pensaba Pastor Que con el diezmo Podía ayudar A cualquier necesitado Y que el diezmo Lo podía llevar A cualquier lugar Ahora con esa enseñanza Pastor Aquí están mis diezmos Usted está siendo Participante De toda cosa buena Y así funciona De tal manera Que la carga de uno Y la carga del otro Cada quien llevará su carga Pero unidos Hacemos Nos amalgamamos En el nombre del Señor Nos juntamos Nos unimos Porque es el cuerpo de Cristo Todos nos necesitamos Nadie puede decirle Al dedo pequeño Tú no me hacéis falta Porque como hace falta El dedo pequeño Como hace falta el pulgar Cuando usted a veces No tiene la manera De pasear Entonces usted saca Su pulgar Para que le den la cola Entonces de todas maneras Que todo hace falta Usted no le puede decir El ojo izquierdo No me hacéis falta Porque tengo el derecho Somos la iglesia del Señor Vamos a amarnos Vamos a querernos Vamos a ayudarnos En el nombre del Señor Porque para eso Vamos a ser participantes De toda cosa buena Jesucristo Que es el pastor De los pastores Nos hizo participantes De toda cosa buena Cuando le escupían Cuando lo golpeaban Él bendecía Decía Padre perdónale Porque no saben Lo que hacen Entonces nosotros Somos igual que Cristo Bendecimos Glorificamos al Señor Y nos sentimos Sumamente honrados De ser participantes De la lucha Que se vive en el Evangelio Así que anímate En esta mañana Y di La verdad que Es una buena satisfacción Tener un buen maestro Como Jesucristo Un buen Señor A partir de este instante Le voy a hacer Participante De toda cosa buena Porque recuerde Que el que nos enseña A nosotros El que nos habla A nosotros Es Jesucristo Vamos entonces A esforzarnos Ustedes Nosotros Nosotros Y ustedes Para hacer una iglesia Totalmente diferente Dios le bendiga Y es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Esta cosa Es como mano vuelta Es como mano vuelta Tú me das Yo te doy Sí Señor Tú me das Yo te doy Cuando usted Estuvo caído Le extendieron la mano Y que le corresponde A los También Dale la mano Claro Y decirle Dios te bendiga Mi hermano Amén Entonces ahí Mano vuelta Mano vuelta Quizá usted falló Pero alguien Le extendió la mano Ah bueno Usted Quizá ese Que le extendió la mano Quizá llega a fallar ¿Qué tiene que hacer Usted con él? Animarlo también Eso es mano vuelta Sí Señor Continuamos entonces Aquí con la palabra Del Señor Es por eso Que la escritura Del texto Que me corresponde Pastor Hermano Juan Luque Dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar Eso también Segará Quiere decir Que todo lo que el hombre Va a sembrar Eso también va a recoger Si usted en el momento Cuando Alguien necesitó De usted Usted le sembró Su ayuda Cuando usted necesite Va a tener Quien le siembre La ayuda Y yo siempre he dicho esto No importa que usted Haya sembrado En Venezuela Y después le toque Estar en otro país El terreno de Dios Es universal La semilla Donde usted la lance En el terreno de Dios Nace Sea aquí En Venezuela Sea en otro país Pero Dios no se va a quedar Con nada Una de las cosas Que nosotros podemos ver Acá es que no nos engañemos Este Aquí hay dos Dos cosas Que nosotros Las tenemos que referir No podemos tapar El sol con un dedo Jamás Y las dos cosas Que tenemos que referir Es que Hay un lugar De recompensa A nuestras acciones A muchos no les gusta Que se hable de esto Pero hay que hablarlo Y por qué hay que hablarlo Porque es la verdad Y es la realidad Nosotros nos acercamos Al evangelio Porque estamos recuperando El reino de los cielos Perdidos Porque eso es lo que Es Jesucristo Para nosotros El reino de los cielos Y el que lo rechaza Este Lamentablemente Tiene como recompensa El infierno Entonces Acá Una de las cosas Que nosotros Podemos observar Es que nosotros No nos podemos engañar No nos podemos dar Ese lujo De engañarnos A nosotros mismos ¿Por qué? Porque vamos a ser Recompensados Si yo me engaño A mí mismo Creyendo que estoy bien Voy a terminar Entonces Lamentablemente En el lugar de tormento En el infierno Pero si yo No me engaño A mí mismo Y reconozco Que tengo algunas cosas Que arreglar Al arreglarla Voy a terminar Entonces En el lugar Que Jesucristo Preparó para mí Que es el reino De los cielos Es una cuestión De que usted La concientice Si usted se engaña Sepa que entonces Su recompensa Es el infierno Pero si usted No se engaña Sepa que su relación Y su posición Es el cielo Y dice Dios no puede ser burlado Dios lo sabe todo Dios sabe Cómo es su corazón Cómo es mi corazón Dice Allá Jeremía En ese capítulo Diecisiete Nueve Diez Que engañoso es el corazón Y que Dios lo conoce Y que él va a pagar Conforme a sus obras Vamos a hacer Conciencia de esto En el nombre del Señor Para que Después no terminemos Perdiendo el tiempo En este lugar Dice Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Si usted siembra Tempestad Usted va a recoger Tempestad Si usted siembra Mentira Usted va a recoger Mentira Si usted siembra Egoísmo Usted va a recoger Egoísmo Por eso es que Tenemos que dar Mano vuelta Como dijo el pastor Ayudarnos los unos A los otros Para que cuando Nosotros estemos pasando Por todas estas dificultades Nosotros también Podamos Tener que nos ayuden Porque el que siembra Para la carne De la carne Segará Corrupción Fíjese Corrupción Entonces eso es lo que Va a sembrar Una persona Que se quiere engañar A sí mismo Porque va a sembrar En la carne Pero lo que hemos creído En Jesucristo Dice Romanos 8.1 Que ahora Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Porque no andan Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Y sigue diciendo Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna Yo quiero Vida eterna ¿Qué quieres tú? Ahí te lo dejo Que Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Continuamos Continuamos Con nuestra hermana La dinamita Lady Mars Zúmbele con todo Gloria al Señor Dice el verso 9 y 10 No nos cansemos pues De hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Así que Según tengamos Oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente A los de la familia De la fe Gloria al Señor Aquí claramente Nuestro hermano Levi Que ante ese día Especificaba claramente Los que Trabajan pues Y se dejan llevar Por los deseos De la carne Y acerca de la siembra Y cuál será La cosecha Pero a continuación El apóstol Pablo Creo que Desafía a los gálatas Y el Señor En esta mañana Como le decía El pastor Juanlu Que nos está Hablando a nosotros Iglesia Hermanos Que nos están Escuchando Y nos están viendo Diciéndonos Estas palabras Gloria al Señor No nos cansemos Pues de hacer el bien Ayer le tocaba Pues también Participar al hermano Jesús Larriba Acerca de este texto Específicamente Y me llamó Mucho la atención Cuando él decía Pues nosotros Creo que nunca Nos vamos a cansar De respirar Porque si nos cansamos De respirar Muere Me llamó mucho La atención Esa palabra Y hoy Cuando estamos Estudiando nuevamente Este versículo Ciertamente Por aquí Nos está diciendo Que no nos cansemos Pues de hacer el bien Gloria al Señor Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Gloria al Señor Hay una porción En la palabra Que dice En primera de Corintio El capítulo 15 Verso 58 Dice que el trabajo En el Señor No es en vano Si no desmayamos Vamos a tener La recompensa Nunca nos cansemos De hacer el bien Mis amados hermanos Pastores Ovejas Ministros del Señor Estamos llamados Para ayudar A los necesitados Para dar una palabra A los que andan Desesperados A los que andan Desviados del camino De la verdad Mayormente A los de la familia De la fe Donde Dios nos tiene Puesto en un lugar En el barrio En el sector Hacer obras sociales Gloria al Señor No solamente Ministrar la palabra Porque eso es bueno Y es importante Y es lo primordial Que tiene que existir En el pueblo del Señor Pero también Aparte de la palabra Porque una fe Sin obra es muerta Igual la obra Sin fe También es muerta No podemos Permitir Que llega una persona Necesitada A una casa pastoral A una iglesia O como suele suceder Mucho acá en la dirección Nacional ¿Verdad? Pastor Juan ¿Cuántas personas De verdad llegan Con mucha necesidad? Y nada más Le vamos a dar una palabra Bueno hermanito Vamos a seguir orando Por usted Tenga fe De que Dios Lo va a ayudar Cuando nosotros Tenemos oportunidad De hacer el bien De ayudar De colaborar Ciertamente Mira hay una palabra También que dice En el evangelio Según San Mateos El capítulo 24 El verso 12 Dice Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Esto hermano Nos suele suceder Mucho a nosotros Los creyentes Y a los pastores Que cuántas veces Ayudamos a los mismos Hermanos de la iglesia A personas De la comunidad Personas que quizás Ni conocemos Llegan a nuestros hogares Tocando la puerta Necesitando de repente Presentando una serie De exámenes De placa Un récipe médico Porque necesitan Una medicina Y pues uno los ayuda Y resulta que Al dar la vuelta A la esquina Resulta que Esa sinvergüenza O ese vagabundo Están ingiriendo licor O están haciendo Otras cosas Cuando usted le dio Una ayuda De muy buena voluntad Pero aquí nos dice La palabra del Señor Nunca pues nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Vamos a cegar Eso que usted ha hecho Ese bien que usted ha hecho Dios se lo va a recompensar Con creces Si no desmayamos Si permanecemos En la obra del Señor Nosotros como pastor Estamos llamados Para hacer bendición En la comunidad Y en medio de la familia Entonces ciertamente Más a las familias De la fe ¿Quiénes son las familias De la fe? Los redimidos por Cristo La iglesia del Señor Ayudarnos los unos A los otros Cuando tengamos necesidad No escatimemos esfuerzo En ayudar al hermano Que necesita económicamente Físicamente Espiritualmente Ayudémosles en el nombre Del Señor Porque a su tiempo Cegaremos la bendición Del Señor Que Dios les bendiga Que Dios los bendiga Gloria al Señor Que buena palabra El Señor nos ha hablado En esta preciosa mañana Gloria al Señor Así que Cielito ¿Estás ahí? ¿Estás ahí Cielito? Que Dios los bendiga Y gracias a Dios Por esta palabra Porque yo creo Y estoy seguro Que es de edificación Para cada uno De nosotros Así que Continúen Continúen Pegados ahí A la radio Pegados a la televisión Porque ahora es que Vienen cosas buenas Bendito sea el Señor Amén Y amén Yeah Gloria a Dios 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 Bendito sea el Señor Bueno Aquí nos trago el río Ok Ya salimos De la responsabilidad De lo que se va Para otras Emisoras O para otras Televisoras Bendito sea el Señor Bueno Continuamos entonces Continuamos entonces Aquí con la palabra Del Señor Ustedes que nos siguen Bueno No se aparten de ahí Porque ahí Hay mucha bendición Los que nos siguen A través de la radio A través de la televisión Gracias a Dios Por las personas Que nos han escrito Este Nos han informado Que si es verdad En estos días Se nos fue Se nos fue El audio Se nos fue El audio De Se nos fue El audio Pero gracias a Dios Ya lo están Lo están oyendo bien Bendito sea el Señor Ok Entonces vamos a aprovechar Porque me informan Que quedan unos minutos más Vamos a dejar entonces A nuestro hermano Ramón Para que continúe Gloria al Señor Bueno Que Dios me les bendiga Que Dios me les guarde Me corresponde el versículo 11 Y dice Mira con Cuán grandes letras Os escribo De mi propia mano Muy importante Gloria al Señor Lo que Pablo Enfatiza Aquí al pueblo De los Gálatas Y dándole a mostrar Hermanos Mostrándole Cuán importante Era esa carta Esas letras Cual Él estaba escribiendo Porque era de mucha edificación Para la iglesia La cual está siendo Esta palabra de Dios Hoy en día Para nosotros Especialmente Hoy en esta mañana La cual Se está enfatizando mucho En lo que es La comunión Entre hermanos La ayuda A las personas En la cual Han fallado Han tenido Algún fracaso Pero sabiendo Que Dios Está en el asunto Y que Dios Está en medio De cada uno De nosotros Para ayudarnos A levantarnos En victoria Gloria al Señor Y dice Mira cuán Con grandes letras Os escribo De mi propia mano Importante esto Porque Cada uno De nosotros Debemos mostrarnos Mostrar interés Por La necesidad Del otro Por la El problema En que esté pasando Otra persona Nuestros hermanos En Cristo Jesús Puede estar pasando Un problema Por la cual Han fallado Y han caído Pero nosotros Como creyentes Como hermanos En Cristo Debemos mostrarnos Interesados Que ellos vean En nosotros El interés De ayudarle El interés De sostenerle El interés De llevar sus cargas Juntamente con ellos Es muy importante Que ellos Que mostrarnos Amigable Y no como enemigo No mostrarnos Como decía el pastor Indiferentes Al problema De los demás Sino amigable En el momento De sus problemas De sus dificultades Mostrarnos Que nos tienen Un compañero Que tiene una persona Que le da una palabra Que tiene una persona Un hermano Que el cual Se muestra amigo Para ayudarle Y para estimularle En los momentos difíciles De su vida Y esto es lo que Pablo Enfatizaba a la iglesia Diciéndole Mira con cuán Grandes letras Os escribo Para que las personas De ese tiempo Prestaran mucha atención A su escrito Y que hoy en día Nosotros prestemos Mucha atención A esta palabra A este mensaje Que Dios nos trae En esta mañana Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Amén Bendito sea el Señor Mira con cuán Grandes letras Os escribo La preocupación Y según dicen algunos Que el apóstol Pablo Según que era el problema Que tenía en la vista Usted sabe que el que El que no ve Mucho Hace las letras Bien grandes Para verlas Así que Este Él escribe con letras Grandes No sé si ustedes Se han dado cuenta Que el demonopuerta Cuando escribe Escribe grande Es para llamar la atención Porque entre la letra pequeña Y una letra grande Nos llama la atención Así que Eso es lo que quería El apóstol Pablo Que la gente Enfocara a su vista Y a su corazón A lo que él Decía Bendito sea el Señor Y él Gloria a Dios 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 Gloria a Dios